amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos ya saben dónde andamos en la famosa burlington que es una bodega donde se puede encontrar muchísima mercancía mis amigas y especialmente chamarras miren ya están empezando a llegar como les estaba diciendo desde el otro día vamos a buscar a ver qué tienen aquí y luego de ahí ganamos para otra parte de la tienda que miren una de la marca que es sólo 40 dolaritos mis amigas súper barata esta es en tamaño extra pequeño cierre ahí y creo que no tiene gordito hay veces que tienen el cierre en esta sección y si tienen gordita presa no luego aquí enseguida están estas en tamaño grande extra grande y esta es de la marca chameja pegue es así tiene su banderita y rojo con un lado en estos 50 dólares es lo que nos están pidiendo por ella el precio original no lo tiene está bien bonita me gusta como tiene la manga así todavía está medio vacío pero ahí vienen llegando poco a poco miren esto se las enseñe el otro día en otra perlín que son de la marca un lady esta es en tamaño 3x son así calientitas de la parte de arriba súper largas y éstas estaban súper baratas creo que eran como de 20 dólares a ver aquí está el precio y si miren baratísimas es así no alcanzó a retirarme lo suficiente para que la vean toda completa están larguísimas con un extra pequeño otra la marca de ella es chicos 17 dólares en lo que nos están pidiendo por esta está delgadita tiene su cinto marca náutica en extra pequeño con un gorrito el gorrito se le puede quitar y esta es de 50 dólares ahí está miren precio original precio de berlín no está muy gruesa así me gustan las chamarritas a mí esta es reversible 20 dólares y si es reversible o es negra de un lado y así bien calientita del otro ahí tienen la misma de old navy en color negro algo en rosa que creo que es marca riley en james en tamaño pequeño sale 25 dólares shelby collection en esa es una gabardina súper larga y esta es de 40 dólares es así y así de la parte trasera en tamaño pequeño este me gusta se vi en la marca con un abrigo y es de 35 dólares en tamaño pequeño mi cerebro me dice si cabes mayuta pero yo sé que no voy a caber mis en clase y intentamos es una vez gallery en tamaño pequeño 40 dólares a ver algo aquí en verde que son cortas la mina y el material está súper suavecito hasta tamaño mediano y sale a 17 dólares en eso de adentro bien calientita y suavecita está bonita un color blanco de la marca chave esta es de 50 dólares pero igual no tiene gorrito es hancher en brown la marca tamaño mediano 20 dólares por esta y es color blanco 40 dólares esta es en tamaño mediano creo que esto no esta no repetición es de la marca arriba tamaño mediano la tela también súper suavecita 40 dólares por ella es larguita si se las enseña está bajo verdad hay veces no me fijo y ya cuando estoy editando digo no le di a la cámara hasta abajo todas estas son repetición de las que ya les mostré una arriba mediana en color negro esto es así y salió 30 dólares el año pasado me compré una así que se siente que no está muy bultosa pero de este material de la marca levi's mis amigas vieron que calientita está fuimos a la nieve nada de frío y me costó como creo que como 30 dólares miren estas son chameja peguen en tamaño l están bonitas y salen a 60 dólares son así y tienen dos de esas y ya andamos en una sección de bolsa para hombres aún no llegan a chamarras así que ya cuando lleguen les enseño que miren aquí tienen esta calvin sale a 70 dólares tiene cierre el centro un compartimento con botón a cada lado está bien bonita tiene su correa angosta para hacerse cross party y luego aquí en la parte trasera está esta que es idéntica a esta pero en diferente color por 70 dólares también es allá se las mostré la vez pasada que anduvimos aquí y esta creo que no estaba esta es así toda pachugada sale a 70 dólares también es así nada más que como que no la no la llenaron de papelito aquí tienen una tommy hill figure está como tamaño chau 30 dólares por esta tiene cierre en la parte de arriba y tiene sus correas color rosa de la marca steam madden está un poquito diferente en esa correa sale a 30 dólares tiene la correa ancha y el monedero incluido y aquí tienen una incolor guinda es de 38 dólares y es de la marca 10 a ver vamos a ponerla aquí corre angosta compartimento al centro con botón y uno con cierre a cada lado está bonita verdad y éstas se las mostré la vez pasada que anduvimos aquí son de la marca 10 y salen a 38 dólares están bien hermosas creo que este es un costadito de la marca chau mi hijo que vean qué bonito en este hermoso color rojo 25 dólares es lo que nos están pidiendo por él es así y luego aquí tienes otro o más bien otra de 23 dólares están bien bellos los colores como para el otoño verdad este sale a 23 dólares y también está preciosa y creo que por aquí tenían otras que no estaban aquí la semana pasada en otra en este color es como un rojo pero tirándole como a un rojo mojoso no sé cómo explicárselos 23 dólares por ella corre angosta solamente ese compartimento y este del frente y la marca héroe correa ancha 15 dólares por esta solamente es de un compartimento yo que todas esas son como la la tome que les acabo de mostrar en color rojo se siente como si fuera esponjita esta sale a 20 dólares es así este compartimento y este otro de ahí esta ya se las enseñó la vez pasada miren las toallitas que dejaron aquí dice spooky vibes y sale a 8 dólares pensé que eran juicy couture pero no miren lo que me acabé de encontrar en la parte de arriba es como un travel pack para cuando vamos a viajar ponemos nuestras cositas ahí 10 dólares súper pero súper barato trae esta su agarradera llegamos al color azul creo que esta ya se las enseñé la vez pasada es de 30 dólares estimar en lo que voy a usar esta bolsita que está aquí atrás corre a café 25 dólares por esta y esta es aeropostal para acá no se deja que la agarre ya está rebajada era de 14 y la tienen por 10 49 nada más que se mira como que está dañadita verdad otra tommy corre angosta 23 dólares por ella ahí tienen otra como acolchonadita como la que les enseñé al principio cross party 23 dólares por esta esta tiene este compartimento y este otro escúlpenme para atrás este es igual que el azul que les acabo de mostrar 23 dólares por ella no se tienen mucha pero mucha bolsita esta es tic y en azul no es azul es como no sé qué color será este pero sale a 50 dólares como azul algo de morado no sé bien aquí llegaron los costalitos estos en verde también los habíamos encontrado así pero en color negro parece que tienen todas las bolsitas de verde 10 de 40 dólares material súper suavecito así correa ancha y luego tienen ahí la bolsita en el mismo color 40 dólares por esta otra dky en verde este es así compartimento aquí ahí y sale a 43 dólares esta tiene su correa ancha y viene con el monedero incluido creo que les enseñé el otro día una así pero en color negro está de buen pero buen tamaño 35 dólares por esta tommy tiene cierre en la parte de arriba correa ancha correa ancha sus agarraderas está bien hermosa fácil aquí le cabe un laptop tienen la misma tommy que les enseñé de 23 dólares pero en color negro son bien bonitas me gustaron también me encantó esta de la marca True Religion por su correa y llegamos a la sección de carteritas vamos a darle una revisadita a ver si ha llegado a algo que tiene que ver con ella y que es esto una cangureita de 22 dólares es lo que están pidiendo por ella parece que solamente tiene un compartimento uy que es esto una cangureita de 22 dólares de la marca Stimaret no se puede cruzar sobre el cuerpo está bonita me encanta como tienen estas correas y llegamos a la sección de carteritas vamos a darle una revisadita a ver si ha llegado algo nuevo todos estos Team Maren ya se los enseñé el otro día de 17 dólares estas no estaban aquí creo son de la marca Juicy Couture y salen a 11 dólares es solamente como un tarjetero pequeñito pequeñito 15 dólares por esta y la tienen en color gris también es una muñequera con un compartimento miren volvieron a regresar las muñequeritas 15 dólares por ella de la marca Stimaret en color rosa esta agarradera me encanta la tienen así en ese color y creo que en este otro los dos están hermosas muñequera aquí de la marca Nine West el tarjetero incluido es así y esta sale a sólo 15 dolaritos está bonita verdad a mí me gustó y creo que van a estar unas quiero decir que son Tommy Hilfiger 13 dólares por ellas vean es como la bolsita que les enseñé hace rato están de muy buen tamaño comparada a una a ver cómo se las puedo comparar a una cartera regular para que más o menos se den una idea del tamaño de ella es así y ya que salió esta en el vídeo pues les dejo saber es una Adrián Vitidini y es de sólo 7 dólares con un cierre mirando en la sección de loncheras bueno hasta bolsos todas tienen ahí tienen estas de color verde de la marca Yes 17 por esta cierre en la parte de arriba súper livianita de esas tienen varias de Nella Porn esta está al bajo precio de 7 dólares pero está súper pequeñita en comparada a la Yes creo que mejor gastamos un poquito más y nos llevamos una guía suerte 7 por esta también tienen la Porn y aquí tienen este que es de la marca Nike con bastante espacio para su lonche correa ancha sale a 20 dólares está bonita pero casi siempre yo soy bien descuidada con los colores por eso es que prefiero más lo negro así no se me ensucia tan rápido 6 dólares por esta de la marca Arctic también tienen la Nella Porn en gris a ver aquí tiene una bolsa totota que es de 7 dólares sabe por qué estar aquí otra bolsa totota de 15 dólares cierran la parte de arriba pero saben que esta es una termo una bolsa termo me gusta me gusta el color y esta otra creo que esta es bolsa regular está 15 69 tiene la correa ancha y es así la Nike la tienen también en ese otro color azul aquí a la orilla también las tienen y tienen la Nike en color negro que está mucho mejor de Nicole Miller esta sale a 15 dólares y parece que trae los recipientes dentro se le siente algo ahí la cerraron para que no la pudiéramos abrir pero dice que sí trae el ice pack para el hielito y luego los recipientes dentro en hollitas no tienen mucha el día de hoy qué es esto de Hello Kitty que lo sigo encontrando por todas partes 7 dólares pero no tiene nada dentro es nada más así a ver esta ocazuela vamos a quitarles la tapa si no ahorita la vamos a quebrar uy está bien livianita 25 dólares es lo que están pidiendo por ella y viene con su tapadera la tapadera pesa mucho más que la olla miren esta otra 25 también esta sí está bien pesadita y tienen una de 16 cuartos dice que es de aluminio oh para los tamales 25 dólares es lo que cuesta aquí tienen otra pero esta es pequeña 12 dólares por ella y una de Nicole Miller que sale a 17 esta es la que tienen ahí abajo 15 dolaritos hablando aquí donde están las cobijitas halloween vean esta sale a 10 dólares está bastante grandecita dice que es de 50 pulgadas por 70 esta que tiene murciélagos sale a 20 dólares otra bien calientita en 10 dólares la tela de esta vean cómo es a esta siempre me gustan así estas y vieron que las lavan uno y no se deslavan para nada un color morado hay que son esos gatos 20 dólares por ella y ahora tienen algo aquí hay con corazones en gris por 11 dólares hasta que sale algo bonito ahora en azul con tecolotes en 20 dólares y esta es nada más así y es de donde estás precio 20 dólares también esto también se me hizo muy bonita para 10 dólares negras en amarillo con girasoles hay que hermosa está esta por el mismo precio otra mismo precio y mucho color amarillo pero saben el color que más me gustó fue esto es así 50 pulgadas por 60 y sale a 17 dólares está bien bonito verdad miren ando en la sección de casa y tienen deditos cruzados este sale a 6 dólares los tienen así en dorado también la calabacita bien hermosa 7 por ese 13 en que bello y es que me encantó el color a 779 ya rebajado nada más que esto sí si lo envía uno hasta otro país mis amigas puede que lleguen pedacitos en el elefantito 10 dólares por el hoy está bien livianito es así un nudito en 6 dólares y alguien hoy esos elefantes están hermosos y están pesaditos 20 dólares por este vean qué bello me encantó les decía que alguien dejó los zapatitos de mini mouse aquí por 20 dólares son así en color rosa esta está bonita 10 dólares es lo que están pidiendo y y y y y y y y Vamos a revisar la sección de hombre a ver si les ha llegado algo nuevo. Aquí tienen este tamaño grande, $15 de la marca Yes y luego están estas otras en $15 también. Esta la tienen en extra grande y mediano. En esta esta un poquito diferente $17 por ella y luego las tienen en blanco así tiene plateado al frente $15 por estas. Y esta parece que las tienen en todos los tamaños. Sudadera de la marca Yes, igual en todos los tamaños $30 por estas. Ah no, es tamaño chico al grande. Miren anda en la sección de suéter de hombre y tienen estas chamarritas aquí de la marca Levi, súper calientitas, este es en tamaño pequeño. Miren eso que bonita, $40 es lo que están pidiendo por ella. Miren esta creo que es un rompevientos de la marca Aeropostal y el precio de ella es de $23. También tamaño pequeño. Miren otra en tamaño pequeño, $35 es una Yes y esta tiene cierra al frente y sus letras al lado. Este es material súper delgado y es de $25 de la marca Jordan, también en tamaño pequeño. Vamos a los tamaños más grandes porque casi pequeño no me piden. Otra Yes pero igual tamaño pequeño, $35 por esta. Miren en tamaño grande, tienen estadidas con un cuarto de cierre, $25 por esta. Y es así, no tiene gorrito y creo que no tiene bolsa. Chalequito, $40 es lo que están pidiendo por él, esto es de la marca Nike en tamaño grande. Todo esto es de hombre, ¿ok? Suéter con cierre de la marca Tommy Hilfiger. ¿Saben qué? Se nos coló uno de mujer. Así tienes su gorrito. Champion, este es un hoodie de $15, súper barato. Marca Gap, que ha estado llegando bastante, $15 por esta. Igual un hoodie. Y luego de la marca Nike, en $25 tiene su gorrito y bolsitas. El material es así. Levi's, de $20. Este igual tiene gorrito y bolsitas. Es como un negro medio deslavadito. ¿Y saben por qué no hay chamarras casi allá? Porque las tienen acá en la sección de suéter. $60 por esta. Es de la marca Calvin, en tamaño grande, de hombre. Y tienen muchas así, con dibujitos, que no es marca reconocida. Esta, $15. Old Navy, en azul. Esta sale a $11. Súper barata. En tamaño extra grande. Esta se las mostré, creo que la semana pasada. De la marca Tommy Hilfiger. Sale a $35. Igual es un hoodie. Marca Yes, en tamaño extra grande, color café. $30 por esta. Y luego tienen estas que me gustaron. Vean, se siente que van a estar calientitas. La marca es Lance End, y salen a $18. Se siente como si fuera como un flano, pero bien pesado. Lo tienen también así en este color, por los $18 también. Levi's, en extra grande, $20 por este. Pero este no tiene ni bolsas ni gorrito. Bueno mis amigas y amigos, creo que aquí los voy a dejar. Gracias por haberme acompañado, que el eterno me los guarde. Nos miramos, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.